Segundo año en el que nuestras alumnas, Bianca y Guillermina, junto a la profesora Carla Lencina, han participado de las Olimpiadas de Ciencias Juniors, que se ha realizado en Mendoza, y con la inmensa alegría de poder haber participado en esta instancia nacional y haber obtenido también el primer puesto, un logro importante para nuestro colegio, para la formación que apostamos desde el Santo Tomás de Aquino, buscando calidad educativa. Para la provincia, tener este logro un año más, la verdad que es una inmensa satisfacción para los que tenemos a cargo la conducción de este instituto. Se ha llevado a cabo en la provincia de Mendoza, donde asisten todas las provincias con diferentes delegaciones, y bueno, este es mi segundo año consecutivo que puedo llegar a las instancias nacionales, representando el colegio, y se va desarrollando una jornada con muchas actividades experimentales, los alumnos son evaluados en diferentes trabajos, de cuatro experiencias de laboratorio y una de situaciones problemáticas, y a partir de eso se saca un orden de mérito en la que las chicas han conseguido también conseguir esas menciones de honores tan reconocidos por su destacado participación y esfuerzo y dedicación al estudio, porque aquí, bueno, lo que hacemos es premiar el estudio y también desarrollar otro tipo de actividades prácticas, impulsar la investigación en el laboratorio, que son capacidades que en la escuela aquí se trabaja muchísimo para llevar adelante a esas actividades. Además de poder aprender y tener mi inspiración para poder, tal vez, algún futuro puedes ser alguien más, como ayudar, por ejemplo, estudiar medicina, ayudar al mundo más que nada, me gusta eso, me gusta mucho, ciencias. Y digo, ¿siempre acá en el colegio te llamó la atención siempre la materia? Sí, desde muy chiquita, me gustaba, siempre andaba al lado así, ¡ay, mira qué lindo bichito! ¡Ay, mira! Y estaba siempre, ¡ay, mira qué lindo! ¡Mira, che! Y siempre andaba con un celular viendo así videos de datos curiosos o sobre biomedicina, que me gusta mucho, y además de aprender y poder esfuerzo hacer más. ¿Cómo fue compartir con otros chicos? Digo, ¿hablaron, intercambiaron algo? Pues sí, aunque muchas. También tuve nuevos amigos que son de Chaco y que se llaman Renata y Morena. Bien. Bueno, para vos, digo, ¿cómo fue este viaje? ¿Cómo te preparaste? Fue muy lindo la experiencia, me gustaría volver a vivirla el año que viene. Y fue un poco, no complicado, pero fue poner mucho esfuerzo en prepararse. Y... Digo, un nivel importante, ¿no? Me imagino. Sí. Había un poco de, no digo de temor, pero sí tomar una importancia relevante, digo, por los otros chicos también, me imagino. Sí, es como yo decía, hay mucha gente, demasiada. Por segundo año consecutivo, nuestro colegio vuelve a una instancia nacional, trae premios, así que muy agradecido y muy contento de poder acompañar a la señor Carla, a las alumnas de nuestro colegio. Y bueno, seguir agradeciendo, ¿no? Porque esto sin el esfuerzo de mucha gente que nos rodea, que nos acompaña, no se puede realizar.